Soy Caperucita Roja Ay, voy a entregarle estos panecillos a mi abuelita ¿Por dónde será? Hola Caperucita, ¿a dónde vas? Voy con mi abuelita, le voy a dar estos panecillos Ay, qué aburrido, no vayas para allá Mira, yo tengo chocolates, y donitas, y muchos dulces Cómprame algo No, mi abuelita dice que comer eso no es bueno Cómprame Caperucita No, no, me tengo que ir Te van a gustar mucho Caperucita Te vas a arrepentir, Caperuza Abuelita, abuelita Hola, mi hijita, ¿cómo estás? Bien ¿Qué te doy por aquí? Míndate a estos panecillos, vamos a grasa, abuelita Ay, qué lindo, a ver Caperucita, ¿qué es esto? Esto es comida Chatarra ¿Qué te he dicho de comer estas cosas? Es que me encontré a la abuela en el bosque, abuelita Y ella me los dio No, pero ya sabes que no debes de comer estas cosas Pero, aún no entiendo por qué Es que mira, te voy a contar una historia Cuando yo era joven ¿Me necesitaste? Perdón, esto lo que pasa es que llevo frisa ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que lo que pasa es que me acabo de ir de mi casa porque me quieren dar pura comida sana Y no me dan lo que yo quiero A mí también me pasa lo mismo ¿Pero cómo te llamas? Juliana, ¿y tú? Vámonos, mucho gusto Venga Oye, tengo hambre Yo también Huele como a... A dulce Mira Sí Vamos a comer Oh, pero qué bonitos niños Veo que quieren algo de dulces, ¿no es así? ¿Quieren venir a mi casa a comer algo de dulces? Perdón, es que mi mamá no me dejó hablar con extraños Oh, pero qué distraída soy Mi nombre es Charlotte ¿Como la araña? No, hijita Pero bueno, ahora quisieran decirme cuáles son sus dulces nombres Juliana Sí, Rómulo Rómulo y Juliana Bueno, ahora que ya conocemos sus dulces nombres Vengan, vengan a mi casa Espérenme Como que esa bruja no me da tanta confianza, esa barroguita Digo que sí es de confiar, vamos Vengan, coman un poco de dulces Vamos a ver, vamos a ver Esto va a quedar re delicioso Vamos a probar Ay, esto es mole Bueno, vamos a ver Ancas de rana Pelos de elote Patas de araña Listo A ver, querida, Juliana Ven, por favor Ven, mira Esto es esencia de chocolate, ¿sí? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Ay, sí Está tapando por tanta azúcar Qué muerte tan dulce Ya la matamos La matamos ¿La mataste, gordita? Ay, Dios mío Esta es lonja y yo no puedo con ella Ya ni porque traigo los fines de usted Que no sirven para nada Ay, ya no puedo Ay, sensativo ¿Por qué no te pijas? Juliana Perdón Perdón ¿Qué me gusta la pida? Juliana ¿Perdón? ¿Qué me gusta? Pues muy bien Ya hace mucho tiempo que no te doy ¿Para qué hago? Me gusta Bueno Que sí Yo no sé mucho que sí Y las carnachas, tamales Y los gorditos Que me gustan, ¿verdad? Pero ¿Qué ha sido esto? Después de la relación ¿Aquí es lo que tengo? Después de ver ¿Qué me gusta la acción? Yo tenía que ir a ver ¿Qué me tiene? ¿Qué me gusta la acción? Yo también debería ser Ese el fin Pero Ay, el fin ya sabe Sí, está bien Pero Oye ¿Nos volverán a cargar? No lo sé ¿Tal vez? Aún regámenos Ay, mira el gordito Tiene un bajo ¿Tiene un bajo ¿Tiene el tuyo? No sé Yo no sé No sé Un bajo No sé Pero no No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Voy a ver? Pero eso no me importa, me arriesgaré por sus dentitas. Hola, papá. Hola, ¿qué tal? Tengo que caminar, papá. Me encontré un chico tan guapo. Ay, creo que me he ido a morar. ¿De quién? De Romulo, Romulo, molcajete. ¿Molcajete? Tu mamá nos va a matar. ¿Pero por qué, papá? ¿Pero por qué? ¿Hola, Julita? ¿La señora? ¿Qué tal, papá? Ay, creo que te vio con una gorra de Córdoba. Sí, era la señora Campechana. ¿Juliana Campechana? Mi chito, te he dicho, ella no es de más altura, nosotros somos de la FIPE. Ella es de las coñuelas. ¿Te vives con cita? ¿Tú? ¿Qué me ves? ¿Mi familia está? ¿Des Sueña? ¿O que mi familia está? ¿Cuándo están en la ast national? ¿ kuntate, Julita? ¿No puedes estar aquí? ¿Nas septares? ¿H難 DhWhat empezamos a hacer? ¿Qué mamá es tan fácil? ? Buenas en la chica,OSE todas las cosas. Qué vengan sincrita. Guamos akar 시간. Cu pessoa driema en sus South langpa. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué no quiere decirle? No quiere decirle, se nota. Pero la enfermedad es una enfermedad. Eras mene, las meneasơnificadoras de la Lucubota. Nada. Yo quiero que no te qu party, no, no. ¿Quién está casando? A ver. No importa que nuestras familias estén peleadas. No importa que nuestras familias estén peleados. No importa que nuestras familias estén peleados. Así es, Marti. ¡Hola, mi hijita! ¡Otra vez! ¡Nada, Diana! ¡Mira! ¡Mira mi pie! Está todo hinchadito, moradito y hasta pesta. ¡No! ¡No! ¡Mira mi pie! ¡No! ¡Mira mi pie! ¡No! ¡No! ¡Vamos con la otra! ¡No! 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 Después de tomar las luchas espacitas, me di cuenta de que no se olvidan de nada. Quise hacer algo, pero ya era demasiado tarde. Perdí mi pierna y me quedé ciego. Pero es tío que no debes de comer esas cosas, mi hijita. ¿Y qué pasó con mi abuelita? Bueno, pues él le hacía tanto ejercicio, le dio un paro y... ¿se murió? Ahora entiendo, abuelita, porque me insistes tanto en que debo de comer saludable. Sí, mi hijita. Oye, ¿sabes qué? Acompáñame a poner el pirito, ¿no? Sí, vamos. Gracias por ver el video.